¿Quién quiere portal? Este portal, préstame tu pizarrón, pollo. Este portal, este portal es para María Luisa. En ocasiones creo que no es tan bueno platicarle todo a la mejor amiga porque puede suceder la misma historia de María Luisa. Vamos a ver su momento íntimo. Bueno, la razón de que me divorcié fue por infidelidad. Me engañó con una de mis mejores amigas. Yo le contaba todo y yo sin saber salía con ella. Vivíamos en la misma colonia, hubo gente que sí los veía. Y, por ejemplo, llegaba él y en el carro encontraba una rosa o unas pinturas. Y yo decía, bueno, esa rosa me la trajo a mí y se le olvidó sacarla. Era como muy ingenua, pero igual estaba yo muy chica. Todavía fue mi primera pareja. Entonces, la verdad, sí le aguanté muchas cosas, muchas mentiras, porque yo me las creía. Fue una separación definitiva hacia los dos. Entonces, yo creo que yo no es necesario que yo la perdone. Ella yo creo que de eso va a tener un aprendizaje. Y, pues, siento que existe el karma. Entonces, pues, que Dios la bendiga. Y, pues, no le deseo lo mismo. Siempre hay que desear el bien. Sí, claro. Porque el bien se regresa. Sí, aparte uno se sana de esa manera. Así es. Pues, vamos a recibir a tu flechada. Ay, qué nervioso. Adrián. Pues, nada más y nada menos que por María Luisa. El día de hoy viene Gabriel Delgado. Tiene 41 años. Es de la Ciudad de México. Él es comerciante. Le gusta nadar. Le gusta ver la televisión. Y hace cuatro años que no tiene una relación. ¡Bienvenido, Gabriel! Hola. Hola. Gracias por venir, por tomar el tiempo y venir a conocerme. Mi pregunta es, ¿qué objetivos tienes en la vida a corto y a largo plazo? Hola, antes que nada. El gusto es mío por estar aquí en un portal. Mis objetivos a corto plazo, bueno, he cumplido creo que la mayoría. Tengo mi carrera, pues, mi casa. Pues, eso sería uno de los objetivos que yo me puse en un principio. Más que nada, el tener mi casa fue, pues, para dárselos a mis papás, ¿no? Yo siempre de... Siempre de pequeño, pues, anduvimos de un lugar para otro y yo fui creciendo con eso. Y, pues, fui creciendo con esa mentalidad que cuando yo fuera más grande y pudiera tener, este, algo que darles, se los iba yo a dar. Y ya un futuro. Bueno, María Luisa, estabas contándolo de la infidelidad y todo eso. Luego de que te pasó todo eso, ¿tú crees que la fidelidad sí exista? Sí, claro. Le he pasado dos veces y a veces, bueno, sí creo en la infidelidad. Oye, María Luisa, ya es como una señora mayor, entonces, por lo mismo, tiene más experiencia sobre las demás. Obviamente, yo me imagino que por eso es más cuidadosa en sus relaciones. Entonces, ¿tú qué harías si María Luisa te tiene en la friend zone y no te saca de ahí? O sea, ¿cómo le harías por pasar al siguiente nivel? Bueno, creo que eso de que es un poco mayor, ¿no? Somos prácticamente de la misma edad, por lo que sé. Creo que sabemos lo que queremos. Es una persona con carácter, muy buenos sentimientos, por lo que yo he visto en el programa. Y tiene una nena muy linda, que la sigo por Instagram. Y se ve que es una mamá encantadora. Yo quisiera saber cómo eres tú, porque yo quisiera saber... Yo quisiera saber cómo eres tú, porque María Luisa es una persona que dice primero que sí, y después que no, como lo que pasó con su anterior flechado. Que habían quedado en una cita y ella primero como que le dijo que sí, y después estaban en esa cita y ella no había llegado. Y le dijo que no, que estaba aquí en Azteca. Ok. Yo soy una persona muy sincera, leal. Me gusta decir lo que pienso y siento. No me gusta que jueguen conmigo, ni me gusta jugar con los demás. Entonces, esa es una forma de describirme. Ahora sí que, en pocas palabras, soy una persona muy sincera. Hola, amigo. La pregunta es para los dos. ¿Qué es lo más importante en una relación? Si quiere empezar ella o... Quien sea. Ser leal. Ok, para mí es la honestidad, la sinceridad y sobre todo la lealtad. Eso es lo base en una relación para mí. Buenas tardes. Oigan, ¿qué es lo que más detestan de ustedes mismos? ¿Y cómo ha afectado ese defecto en sus relaciones pasadas? Bueno, yo lo que detesto, soy un poco fuerte de carácter. Sí me ha causado algunas veces conflicto, pero trato de solucionar ese tipo de cosas. Trato ya no exaltarme por cosas sin importancia. Tratar de analizar primero las cosas para ver si le podemos dar una solución. Hola, ¿qué tal? Lo que pasó con María Luisa y su mejor amiga, siendo que está muy mal porque no fue honesto. Pero si salieran en las primeras citas y ella te dijera de manera muy honesta, ¿sabes qué? Es que me gusta tu mejor amigo. ¿Tú le darías paso a que se diera ese amor entre tu mejor amigo y María Luisa? O mejor le dirías a tu amigo y le dirías, ¿sabes qué? Mejor no porque a mí me gustaba María Luisa. No, de hecho sí lo haría. Hace muchos años a mí me pasó algo muy similar. Cuando yo estudiaba mi carrera, me pasó con mis dos mejores amigos. Ellos terminaron y yo me acerqué mucho a mi amiga. Y empecé a sentir algo por ella. Entonces a mí siempre se me vinieron unas palabras a la mente que mi amigo me dijera, yo lo único que no te perdonaría es que tú no hubieras con ella. Entonces en ese sentido yo sí le daría la oportunidad que ella fuera feliz con otra persona. María Luisa. Escuché que tenías cuatro años de tu última relación. Así es. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, yo fue con un… la relación que yo tuve fue con la que más tiempo duré, tres años con una psicóloga y se fueron, ahora sí que terminando las cosas poco a poco. Ella era de las personas muy analíticas, me decía que analizara yo lo que decía, lo que si no escuchaba yo. Y una de sus formas de decir fue, empieza tú a autoanalizar a las personas. Entonces lo que yo hice fue eso y cuando yo lo hice pues ya no le gustó. ¿Qué más te gustaría saber? ¿Otra, otra? ¿Eres celoso? Celoso. Es que yo soy muy sociable. No, mira, hasta cierto límite creo que si no te dan motivos para celarte, pues no hay un porqué. O sea, yo soy de las personas que me gusta hacer mis cosas, no me gusta que me estén imponiendo cosas y por lo consecuente yo no lo hago tampoco con la persona con la que estoy. Pan Carlos Acosta. Pues la verdad es que qué lástima de esa persona que le fue infiel a María Luisa porque no sabe de la gran joya que se perdió. Pollo, déjame ver a María Luisa, por favor. Gracias. María Luisa, realmente he empezado a admirarte mucho. Sé que eres una mujer que lucha cada día, que mantiene a sus hijos, que busca de cualquier forma para sacar el sustento diario. No necesitas un hombre, te ves lindísima, eres una persona que ha sobresalido, eres grande, eres capaz, eres fuerte. Y entonces definitivamente hoy tiene que estar a tu lado una persona que esté a tu altura, ¿ok? Entonces no necesitamos de alguien para realizarnos en nuestra vida, no necesitamos de alguien para que alimente nuestro corazón. El amor es compartir algo con alguien hacia un objetivo que ya tenemos planteado, ¿sale? Así que, éxito acá. Gracias. Paz, me gusta. Namaste. Pues mi querida María Luisa, primero te quiero decir que si tú consideras y sigues ocupando esa palabra de amiga, es que nunca era tu amiga. Simple y sencillamente hay un código, como ayer lo decían, que nada se tiene que ver. Ahora, la palabra karma, donde ella lo va a pagar y demás, yo les diría que eso no existe, ese es un concepto muy falso. Y recuerda que si hacemos bien, vamos a tener un buen resultado. Y si no, pues simple y sencillamente se te va a regresar de la misma manera. Tienes un flechado en el cual viene por amor, está buscando tener algo concreto. Yo lo siento un poquito bajo de energía, pero creo que sería importante conocer su alma que ha empezado a trabajar. Adelante, buena cita. Gracias. Bienvenido en su especialista invitado, Miguel Ángel Velázquez, psicotrapeuta de pareja. Gracias. Yo antes que nada les diría, chicos, creo que tienen una gran oportunidad. Gabriel, yo lo noté muy sincero, realmente. Aquí es donde se tienen que empezar a conocer. Tienen que saber que para que una relación funcione tienen que abrirse. Yo sé que María Luisa viene de una situación un poco difícil, complicada, pero qué mejor que el tratar de empezar una nueva relación a partir del presente y olvidarnos un tanto del pasado. Porque aquí se va construyendo un futuro. Y yo a Gabriel lo noté bastante sincero, la verdad. Críticos. Fosky. Bueno, a mí me gustaron mucho las respuestas del flechado. Creo que es muy sincero. Creo que sabe, tiene muy claro lo que quiere y en verdad viene por ti. Es un interés genuino hacia ti. Solamente que no sé si fueron los nervios o te notaste un poquito apagado. Y debemos de saber que María Luisa es una gran persona y dentro de eso ella tiene como una actitud muy juvenil. Entonces creo que también a ti es que llenar por ese aspecto. Bebesita. Eh, bebé, tu nombre siempre me recuerda a mi abuelita, se llama María Luisa. Te amo, abue. Este... Es que hace mucho no la veo, pero te quiero. Este, bebé, yo siento que aquí no hay match. No siento que sean compatibles. O sea, me cayó bien y toda la onda. Así, se ponía mi hermano su suetercito. No me gusta, se me hace como medio retro, ¿no? Ya no se usa eso. Pero bueno, cada quien, ¿no? Este, pero siento que no hay match aquí. Bebé, tú has sufrido demasiado, igual que yo. Y te entiendo porque siempre nos engañan. No sé por qué. Pero yo creo que él no te va a engañar, pero de todos modos no creo que haya match. Vamos a levantarse. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mi querida María Luisa, ¿será Gabriel la persona que tú estabas buscando para encontrar el amor? Yo te agradezco mucho, pero pues como que no hubo conexión. No hubo conexión. De todo, mi querido Gabriel. Pues señores, Gabriel es bateado. Bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Nos vamos, mi querido Gabriel. Gracias por el tiempo. María Luisa, pues sigue buscando el amor, señores. Así es. Así que vengan por ella. Gracias. 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 Gracias.